El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió no hacer juicios en contra de los involucrados. Además, reconoció que el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, tomó acciones para deslindarse de lo expuesto en este video. No me corresponde a mí juzgar. Por eso está la fiscalía. No se puede tampoco acusar a nadie, ni condenar a nadie, sin las pruebas, sin que un juez declare culpable a un supuesto delincuente. Creo que es cierto lo del video, porque él tomó la decisión de despedir a una de las personas que aparece en este video. Y bueno, precisamente esta mañana, en la conferencia mañanera que se lleva a cabo desde Querétaro, Francisco Domínguez, gobernador de la entidad, dijo sobre los señalamientos en su contra que siempre dará la cara y esta vez no será la excepción. Señaló que hay una cuestión política, no es una cuestión legal, y dijo que no tiene nada que temer. Así la situación allá en Querétaro. Pero en más, el líder nacional del PAN, también Mago Cortés, anunció que serán expulsados de Acción Nacional de forma inmediata los militantes que hayan recibido sobornos. Acción Nacional reitera su compromiso de combatir la corrupción. Y cualquier militante con participación comprobada en algún hecho ilícito, será expulsado de Acción Nacional. Y bueno, continúan las reacciones y las consecuencias al respecto. Legisladores del PAN solicitaron a la Fiscalía General de la República que investigue a los posibles implicados en este video, en el que se ve a dos exemplos ya del Senado vinculados al PAN. Cualquier acto de corrupción debe ser investigado y castigado, caiga quien caiga. Yo creo que lo que vimos hace 15 años aproximadamente con los videos de donde aparecía Bejarano y las ligas y los fajos de billetes, pues indignaron al grueso de la sociedad. Y lo que vimos el día de ayer es algo que también tiene indignados a los mexicanos y también a la parte de la clase política. Nos parecía que era una reforma bastante buena y por lo tanto pues sí extraña que hubiera necesidad, digamos, de entregar dinero en cambio de esos votos. Pero entonces yo no hubo un cabildeo por parte de ningún compañero senador en ese sentido porque no era necesario porque todos estábamos convencidos. Pues ahí están, ahí tienen las reacciones de estos legisladores de Acción Nacional. Mientras tanto y por su parte, la Fiscalía General de la República, Alejandro Herzmanero, afirmó que en la aplicación de la justicia no habrá privilegios y a todos los mexicanos se les tratará por igual, sea quien sea. Esto fue lo que dijo el fiscal. El fiscal agregó que si no se atiende la justicia cotidiana, la de todos los días, que afecta al 99% de los mexicanos, no, no habrá resultados. No debe de haber diferencias. Todos los mexicanos somos iguales. Todos los mexicanos debemos de tener los mismos derechos y el mismo marco jurídico, aunque quien lo aplique sean las autoridades que competencialmente les corresponda de acuerdo con los municipios, con los estados, pero bajo una normatividad que sea aplicable para todos, con un criterio que sea universal para todos. Si no tenemos un Código Nacional Penal con todos los delitos generales que se aplican en todo el país, todos los delitos federales han ido a la baja. Porque hay una pretensión por parte nuestra de servir diariamente a quienes llegan con una denuncia para resolver un problema de justicia inmediata. Eso, si nosotros lo podemos llevar a todo el sistema nacional de justicia y entendamos que mientras no haya una convivencia, mientras no haya un valor cívico, mientras no haya una manera de defender a diario a todos los mexicanos, pues ahí están las declaraciones del fiscal general de la República. Mientras tanto, por su parte, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, dijo que sí hay una investigación tras la difusión de este video. Nosotros no teníamos una investigación, pero bueno, a partir de la generación de estos videos, evidentemente, pues la unidad tendrá que actuar en el ejercicio de sus funciones. Además, es un tema vinculado con corrupción política y ese es uno de los asuntos que el presidente López Obrador ha sido muy claro, de que tenemos que seguir trabajando para evitar que ese tipo de conductas se repitan en la vida pública mexicana. Ahí están las palabras de Santiago Nieto.